¡Suscríbete al canal! Isabela y Rebeca estaban que no sabían qué hacer con su puñetera vida a causa del espíritu, es como ni siquiera nuestras propias casas son seguras para estar a salvo de esa cosa, entonces ahora ¿qué viene en siguiente lugar? Y digo yo, no sería tan sencillo como empezar a la puerta con Hana, que es una encantadora mujer que es muy amable y en este caso no le pasa nada y está viva, y sencillamente decir, oiga, nos deja pasar un momento, es que creo que hay algo muy importante que debe ver, y teniendo en cuenta que Hana ya ha tenido experiencias con el espíritu, pues podrían solucionar esta puta mierda mucho mejor, digo, no sería mucho más sencillo, pero bueno, en fin, se quieren complicar la puta vida, Pero aparte de todo eso, al parecer nuestro compañero Shaq es por ahora del grupito que se nos ha ido, que ha matado el espíritu y tenemos aquí la escena que ya hemos ido iniciando un poquito, Joder las puñeteras escenas gore de este juego, es demasiado, eh, y bueno, vamos a seguir entonces con, pues con esto, y llamado por un montón de preguntas, no es el cómo, la lógica ya ha fluido fuera de la ventana desde el inicio, ella tiene intención de atraparnos, atraparnos a todos nosotros, barreras y paredes no la mantendrán, eso es por lo que, aún así, ¿Nadie? ¿Nadie le escuchó? ¿Ni siquiera uno de los tipos con el deber de la última noche? Porque Shaq no es un idiota, él habría pedido ayuda, él habría gritado, Oh, uno de ellos lo hizo, pero pensaron que no era nada de ello. Entonces, ¿por qué no hicieron nada? ¡Él solo estaba una habitación lejos! Ellos debieron haber asumido que tu amigo solo estaba pidiendo atención, Henry no fue claro con los detalles cuando le pregunté sobre ello. Tú has estado sirviendo en este precinto por más de una década, aún así. Tú deberías de estar advertido por ahora de cuán molestos los tipejos pueden detallarmente aquí, pueden convertirse. Pero ese no es el único problema que tenemos aquí. Alguien entró y salió de este lugar sin que nadie se diese cuenta. Incluso el montaje de vigilancia es un desastre. Los técnicos están pasando por ello ahora, pero no creo que conseguiremos algo de ello. Ah, los medios tendrán un día de campo cuando sepan de esto, Frey. Mantente callado por ahora. Te lo haré saber porque él es tu... bueno, tú mereces saberlo. Tu pobre Moreno es tu amigo después de todo. Solo no quiero que el comisionado escuche esto antes de que pueda escucharle cualquier cosa. O al menos hasta que hayamos averiguado cómo entró. ¿Usted cree que esto es un trabajo interno? ¿Qué más podría ser? ¿Es eso o tenemos a un maldito maestro criminal caminando en esta ciudad? En serio, quiero decir algo. Quiero decirle que esto no es lo que él está pensando. Eso es todo este tiempo. El encargado de Ashlen nunca asistió. Esto es solo una maldición de la gente que de esta ciudad se ha estado riendo por centenarios. La manera en la que las cosas están yendo. Simplemente nos encontraremos nosotros mismos en un callejón sin salida. Las probabilidades son que solo tendrán que encontrar un inocente... Un inocente idiota quien culpar de todo. Como lo que Wright hizo hacia Sack. Una cabra para las cosas que no pueden explicar. Pero ¿cómo se supone que se lo cuente a alguien? Dejando solo que puedan creer en mis palabras. Sonará como un idiota. Más bien ellos me alejarán de la misma manera que he hecho con las advertencias de Isabela. Al final, apretar mis puños hacia mis lados y apretar mis dientes es todo lo que soy capaz de hacer. El rostro sin vida de Sack me mira. Una acusación está en ellos, afilado y precipitante. Una expresión que ruega profundamente dentro de mi mente. Una que el primer oficial... Una que el primer oficial le va hacia ambos en la habitación. Otra imagen fantasmagórica que nunca seré capaz de olvidar. Otro recuerdo. Probablemente me cazará hasta mi último respiro. Otro arrepentimiento. Como que lo siento mucho por Aston en este caso. El jefe me despide vagamente una hora más tarde. Enviándome fuera con nada excepto una ligera palmada y otra expresión de disculpa. No estoy totalmente seguro de si eso se supone que deba ser asegurador. Hay bastante más que hacer. Mucha gente a la que llamar y contar. Y todo eso cae en mí. No importa cuán horribles las noticias que traiga serán. Será mejor si esto viene de una persona de su familia y amigos que para que lo sepan. Aún así mi cuerpo se niega a cualquier noción de movimiento. El pensamiento de contárselo a Rebeca e Isabela sobre esto. Ambas se molestarán. Incluso no quiero imaginar lo que sus abuelos dirán. Son buenos, amables, gente encantadora. Quien me ha dado otra familia incluso sin que yo se lo pida. Ellos me recibirán bien. Ellos me recibieron bien. Me invitaron cada vez. Fácilmente me recordaban a lo que tener toda una familia se siente. Pensaba que ella lo habría olvidado. La hermana más mayor de Zack definitivamente se mostrará en mi apartamento aún así. Hará sonar mi campana y me dará un puñetazo tan pronto como abra la puerta. Justo como la última vez. Ella tiene razón. Soy la clase de persona que no trae nada excepto problemas. Ella ha sabido todo este tiempo que Zack debería haber parado de salir conmigo. Le advirtió varias veces. Zack a menudo se ha reído de las preocupaciones. Yo solía pensar que es porque él disfruta la amistad tanto como yo lo hago. A pesar de que una enorme parte de ello queda sin nombrar entre nosotros a través de los años. Ahora, ahora él está muerto. Pensaba que había tenido más tiempo. Pensaba que él estaría a salvo. Actué demasiado tarde. Y en el sordero silencio de mi coche, la única cosa que soy capaz de hacer es cerrar mis ojos. Descansar mi frente contra la fría superficie del volante y gritar. El grito hasta que mi garganta da sangre seca. Grito hasta que mis pulmones queman. Grito hasta que todo lo que queda es la culpa y las lágrimas. El sol cuelga más bajo cuando conduzco de vuelta hacia el pub y me arrastro dentro. Soy demasiado inseguro por cómo soltar las noticias. Alrededor de esta hora los patrones usualmente empiezan a entrar en el launch principal hasta que llega a un auge alrededor de medianoche. Hoy, sin embargo, permanece fino. Pero considerando que día es, no es demasiado preocupante para la clase de negocio que G se encarga. Él siempre se ha quejado sobre la falta de una multitud decente en el inicio de la semana. A pesar de que él realmente no guarda rencor a sus clientes por ello. Nadie quiere empezar la semana con un mal caso de jaqueca después de todo, incluso él. Lo cual hace que la mirada de preocupación que él me da salga un poco demasiado vieja. Con la clase de peligro en la que estamos y después de lo que le sucedió a Sack, este cambio me pone nervioso, incluso antes de que pueda completamente procesar y analizar la escena delante de mí. ¿Ocurre algo malo, G? G tarea, pero hay un bajo tono de molestia en ello a pesar de sus movimientos casuales y abiertos. Y solo después de que él termine secando una bandeja y cuidadosamente colocándola boca abajo en la mesa, él me da una respuesta. La manera en la que él mira de vuelta hacia mí honestamente hace que me retuerta. Se siente como que estoy siendo mirado bajo mi profesor de la escuela primaria por dormir en clase de nuevo. No mucho, hoy sigue siendo un día lento para este lugar. No mucho, hoy sigue siendo un día lento para este lugar. Pero tú podrías querer comprobar cómo están tus amigas, crío. ¡Eso suena a Rebeca! Parece que una de ellas despertó en el lado equivocado de la cama mientras estabas fuera. ¡Rebeca! Otra pregunta se forma en mi cabeza junto con un froncimiento pequeño y confuso. A pesar de que antes una sola sílaba pasó por mis labios, la voz irritada de Rebeca resuena desde alguna parte del lounge principal. ¡Yo se lo dije! Desde el sonido de ello, parece que despertó del lado equivocado de la cama es un completo malentendido. ¿Sola? ¿Sabes que no podemos solo entrar ahí? ¿Por qué creíste que Ash me detuvo ayer? Pero no tenemos ninguna otra alternativa, Beca. No hay otra manera. ¡Tenemos que ir ahí! ¡Si solo... Isabela, no! ¿Eso no suena demasiado confortante? Una vez que Rebeca asume esa clase de tono en una discusión con Isabela, usualmente termina con una de ellas saliendo fuera o ambos dándose la una a la otra el trato de silencio. Dura por casi una semana, mayormente, si es realmente malo. Lo cual realmente no es que es lo que necesitamos ahora mismo. He esperado que la mala sangre de esta mañana simplemente se irá después de que todos nosotros hayamos tenido un descanso decente. Resulta que el sueño no es lo que algunos de nosotros necesitamos. Incluso G parece comprenderlo. A pesar de sus esfuerzos por aparentar tan despreocupado como sea posible, hay un ajuste tenso en sus hombros. Un filo nervioso se elige en sus ojos, a la vez que ocasionalmente flaquea donde las voces de Rebeca e Isabela están viniendo. Él no quiere lidiar con esto, especialmente al inicio de otra semana ocupada. Ni yo tampoco. Las cosas han ido bien entre ellas antes de ir antes sin Sack o yo interponiéndonos. Pero la implorante mirada que G me dirige no me deja ninguna otra elección. Casi se siente como que él me está culpando en hacer algo sobre ello. Odio que esté funcionando. ¡Vengas! ¿Sabes cómo me encargo de este pub, crío? Nada de peleas de puños, ni peleas de gatas, solo buen brebaje, bromas malas y algo de canto a mal tono. Así me gusta. Voy a arreglarlo antes de que estalle en nuestras caras. Odiaría tener que lanzar a dos chicas fuera de este lugar por una penosa discusión. Probablemente no es tan penosa si Rebeca ya está gritando de esa manera, pero le doy un asentimiento sin importar lo que. Lo siento por esto, G. Entraré algo bajo su respiración por una respuesta y me dirijo y me lanzo una mano fuera. Girándose y regresando a su trabajo sin otra palabra. Incluso con la falta de una multitud. Él parece mantenerse ocupado. Estamos en lo mismo en eso. No puedo permanecerme quieto, siempre tengo que seguir moviéndome. Hacer algo, pensar, cualquier cosa que mantenga mi cerebro funcionando. Le dejo con ello cortamente después. La voz de Rebeca resuena de nuevo, seguido por la de Isabela. Pero parte de mí quiere agradecerle por todos los problemas que él ha tomado por la gente que vagamente incluso conoce. Una vez que esto termine debería probablemente encontrar alguna manera. Mientras tanto, tengo este inmediato problema que arreglar. Tengo que llegar a esto antes de que resulte en una tormenta de mierda que ambas se arrepentirán. Y sé que ambas lo harán. Por todas las quejas de Isabela sobre la actitud jefa de Rebeca. O cuán molesta Rebeca a veces se encuentra la actitud infantil de la otra. Es una amistad que ambas atesoran por sí sola. Ese tipo de cosas pasan. No importa. Rebeca ya está en sus pies cuando las veo, en casi el área desierta del pub. Estoy dispuesto a apostar mi vida entera que están salvando que la gente está permaneciendo lejos solo por la tormenta. Rebeca puede tener un buen carácter cuando ella está cruzada. No puedo hablar por Isabela, rara vez alguna vez la veo molesta, pero por lo que he visto ayer no creo que alguna vez quiera estar al final de ello. La manera en la que ella está mirando hacia la cabeza roja, aunque es peligrosada, en su asiento, sin importar cuánto la otra mujer la sobrepase ahora mismo, ya lo dice todo. Platos vacíos han sido dejados y bien colocados en una esquina de la mesa que ocupan. Una conversación que ha resultado agria alguna vez después de un almuerzo entonces. Buena cosa que ya han terminado y nada queda. ¡Guau! Porque en el siguiente momento, antes de que pueda aproximarme a intervenir, Rebeca golpea su palma en la mesa. Envía la cubertería a chasquear duramente contra la superficie. Isabela flaquea momentáneamente, ambos lo hacemos, a pesar de que ella no muestre indicaciones de rendirse en la cara del temperamento de Rebeca. Todo escala desde ahí. Ah, no, ya empezamos. Tú ya nos has metido en suficientes problemas a causa de esta, esta, carta, fantasma, todo. Tú me estás culpando de nuevo. Y no puedes esperar que todos arreglen tu desastre. Vale, Rebeca, no, no. Sigues poniendo la culpa sobre mí, pero tú eres la que no escuchó. ¡Todos vosotros! Si hubieseis escuchado en primer lugar, quizá esto no habría sucedido. Pero estás demasiado ocupada actuando como que sabes lo que es mejor para todos. Cuando de hecho eres la que está siendo egoísta. ¿Yo soy la que está siendo egoísta? Y aún así, tú sigues yendo a hacer lo que quieres de cualquier manera. Incluso si la gente alrededor de ti ya está llena con preocupación. Esto es como siempre has actuado desde que nos conocimos. Y estoy cansada de ello. Oh, tú no has dicho eso. A veces, a veces desearía que nunca incluso hubieses venido aquí. Porque todo lo que nos has dado es un dolor de cabeza. ¿Sabes por qué tenía que venir aquí? ¡Mi padre! Tu padre no tiene nada que ver con esto. Siempre has sido tú y tu ser llorón y descuidado que siempre has sido el problema. Quizá debería haberme interpuesto antes. Sí, quizá debería haber dicho algo en el momento en el que Rebeca ha dado una cachetada a su mano en la mesa. O el segundo en el que ha entrado en el área. De cualquier manera es demasiado tarde para actuar. Las duras palabras ya han sido deslizadas entre las dos. Palabras más cortantes que cualquier filo. Cada una de ellas indagando una herida demasiado profunda en la persona a la que ya han apuntado. Por un largo tiempo, Isabela se siente ahí en silencio, mientras Rebeca permanece inamovible, con los brazos cruzados y la respiración pesada. A pesar de la falta de palabras entre ellas, ambas están vibrando con ira, rechazando encontrarse con los ojos de la una a la otra. Incluso tan lentamente la atmósfera en la habitación resulta gruesa. Un aire de exceso que nadie destipe inmediatamente, incluyéndome a mí, se atreve a romperse hasta que las que están en su centro lo hacen. Rebeca definitivamente no lo hará. Hasta algún punto en nuestra amistad, ella ha crecido para volverse una mujer firme con sus opiniones. Ella nunca va a echarse hacia atrás de esto, ni siquiera cuando ella sabe que ella tiene razón. Isabela, por otra parte, siempre ha sido una cierta terca. Tan frustrante como sea verlo a veces, es lo que ha obtenido todo su duro trabajo en la vida. Tal vez incluso la única cosa que ha tenido, cuando no tienes nada más, la gente tiende a aferrarse a lo que tienen dentro por ellos mismos. Pero ella también sabe cuándo retirarse, cuándo una lucha resulta inútil. Una clase de advertencia casi... Es casi una segunda naturaleza suya. Cuando es suficiente, es suficiente. Isabela brutalmente se levanta y marcha hacia la salida. En rápidos y rígidos pasos, lejos de las palabras dañantes y dolorosas que han sido dejadas volando antes. Ella choca contra mí en su prisa, el impacto casi la noquea por sus pies. Las pasadas incentivas en el último momento y alzo la mano por ella, agarrando su brazo en un agarre firme. La sorpresa flaquea a través de su rostro, con una expresión que se refleja en Rebeca detrás de ella. Ninguna de ellas se ha dado cuenta de mí. Sin embargo, eso no quiere decir que no tendré que decir cosas sobre esto. Esto va a suponer también aparte relación entre ellos. Más así, uff. A ver. Rebeca se está pasando. Quiero decir, ok, todo esto se inició por algo, pero yo creo que aún no sabemos del todo detalles de cómo funciona la maldición, como para decir, ah, fue tu culpa, nos enseñaste la carta y ahora todo esto es tu culpa. Creo que ahí Rebeca está siendo muy precipitada. Me da la sensación. Y sobre todo, acusando a alguien. Acusar a una persona cuando ocurre este tipo de situaciones no va a llevar a ningún lado. El caso es el problema que tenéis ahora y encontrar la puta solución no os va a servir de nada buscar culpables. Para nada. ¿Qué? ¿Vas a apuntar con el dedo quién es el culpable y a lo mejor va a hacer algo? Ok, en juicios y ese tipo de cosas lo entiendo, pero no. No, aquí no. En este tipo de problemas no te va a servir. Isabela al menos ha sabido retirarse cuando ha hecho falta porque a veces es verdad que una discusión así no merece la pena seguir adelante con ella. Porque lo único que vas a hacer va a haceros daño entre vosotras, sobre todo si tenéis una amistad. Así que... Creo que... Lo siento, me voy a poner del lado de Isabela. Ok. ¿Estás bien? Más que una respuesta, una vez que su shock su-sus-sus-sude, ella meramente aparta su mirada y dudosamente seca las lágrimas fuera de su mejilla. Como que ella solo se acaba de dar de cuenta de ellas en ese momento. Entonces, sin otra palabra o incluso en contraste con mis ojos de nuevo, ella gentilmente acaricia fuera mi mano y se va, dejando una incómoda prisa en su despertar. Rebeca pronto se golpea la silla en la que Isabela acaba de irse, alzando su mano para presionar el puente de su nariz y respirar fuera un enfurecido exhalo. Las discusiones como esta siempre han drenado ambas su paciencia y energía. Usualmente, más que sus nuevos estudiantes, lo hacen, a pesar de no ser extraño hacia ello. No es excusa para que ella diga aquellas cosas aún así, y mi desaprobación debe de ser lo suficientemente clara en mi rostro. Cuando ella finalmente mira de vuelta hacia mí, su exhausto inmediatamente cambia de vuelta a molestia. Su boca se curva hacia un prieto fruntimiento. Cruzo mis brazos en respuesta, esperando, una reacción verciendo instintivamente en el rostro de su irritación. A pesar de mis opiniones sobre esto, no digo nada aún, no hasta que ella es la que está dispuesta a hablar. Otro minuto pasa mientras nos miramos, pero más tarde ella respira afuera de nuevo y relaja su rígida postura. ¿Qué quieres, Ash? Si tienes algo que decir, solo dímelo o voy a las escaleras. Realmente tenías que decirlo de esa manera. Bueno, ¿cómo querías que ella respondiese? Bueno, ¿cómo querías que la respondiese? ¿Quieres que solo le deje ir ahí y hacer lo que ella quiere? Sé que tú no estarás demasiado feliz si hiciese eso. Eso es un golpe bajo, Rebecca. Incluso para ti. Todos sabemos que ella ni siquiera estaba planeando en quedarse aquí por tanto. No había necesidad de traer el tema si todo lo que tú querías hacer es detenerla. ¿Viste cómo está actuando? No es una niña más. Incluso mis estudiantes pueden hacer mejor. ¿Siquiera has visto cómo ella está actuando? ¡Ella no es una niña más! ¡Incluso mis estudiantes pueden hacer mejor! ¡Becca! ¡Ella te escuchará si solo se lo pedirás apropiadamente! ¡Así! Sé que tienes intención de bien y tienes razón. Pero, por favor, sé un poco más pensativa la próxima vez. Ve a pensar sobre ello por un rato. Por algún milagro, toda la discusión termina justo ahí. Rebeca elige permanecer en silencio o al menos es como parece cuando un minuto o dos pasan y ella no dice nada. Una rara ocurrencia cuando ella casi siempre tiene algo en su mente. Solo una atmósfera insegura cuelga en el aire cuando finalmente decido removerme yo mismo de la habitación. Ella no me detiene. En vez de eso, algo inexplicable flaquea momentáneamente en sus ojos. Una cosa que rápidamente desaparece hasta que solo una vaga noción de ello permanece en el recuerdo. Pero en ese intercambio de miradas he atrapado un corto y claro pizco de lo que ha cambiado, de lo que es inevitable. Tanto ha cambiado a través de los años. Nunca seremos la misma persona que una vez fuimos. Y si es por lo mejor tenemos aún que conocerlo. Eon en que Tooth ha descendido en el launch principal una vez que regreso. Yi no está en ninguna parte para ser visto. La gente continúa saliendo en vez de entrar y por el momento en el que regreso solo dos mesas permanecen ocupadas. Pronto estas personas también se irán y todo el lugar se estará vacío. Francamente su estado actual ya guía hacia el lugar a una entera una vibración enteramente diferente. Junto con el suave trazo de cuerda y el golpe de tambor reproduciéndose hay una sensación calmada hacia esto. Un llanto lejano un llanto lejano de tiempos en los que he estado aquí antes. Y tal vez es por esta razón por la que Isabela ha elegido este lugar para retirarse. Ella se sienta silenciosamente en la esquina más alejada de la habitación en una de las mesas colocada justo al lado de las ventanas. Ji usualmente mantiene las cortinas cerradas alrededor de esta hora pero una pequeña porción de ello ha sido empujada hacia atrás revelando las carreteras ocupadas afuera. La luz de la tarde se desliza justo a través de ello sobrepasando su pequeña forma e inundando la superficie de la mesa donde ambos sus brazos descansan. Oh en sus manos ella pasa un pedazo de papel y dándolo de un lado a otro sin ningún propósito. La carta. Un pequeño froncimiento crece en su frente mientras ella la mira. Aún así hay algo extrañamente tranquilo en la imagen que ella ha pintado sin saberlo. Algo que no puedo traerme yo misma a molestar si solo es por unos cuantos segundos. Si es uno de aquellos momentos de nuevo. Los raros. Los aquellos donde ella estará demasiado quieta, demasiado callada. Un lado completamente opuesto de su usual ser. Pero es esto que a menudo deja una marca. No su disposición alegre o su actitud llena de vida pero estos cortos segundos de silencio sin palabras cuando los suspiros más suaves y los movimientos más ligeros cantan más alto. Las cosas minúsculas las más pequeñas que te dirán sobre la persona y su fuerza más que cualquier palabra puede expresar. Y estas que se graban en un recuerdo vívido sin importar cuán breve dure. Ella mira hacia mí molesta y solo de esa manera todo ello se derrite. ido en la quietud reemplazado rápidamente por las bromas y las vibras amigables. De vuelta de nuevo hacia lo que solíamos ser lo que es fácil lo que es familiar donde cada verdad que esperamos conllevar arrepentidamente se quede sin decir entre nosotros. Vamos escóndale ¿Vas a destruir un pedazo de prueba importante si sigues haciendo eso Bel? ¿Cuándo le vas a decir que le amas? Pero ella está lejos de estar molesta ¿Un poco molesta quizá? ¿Quién no lo estaría? Mientras yo estoy de acuerdo con Rebeca sus palabras siguen golpeando bajo el cinturón sin importar lo que Isabela no parece como que ella empezará a gritarme al menos comparado hacia cada otra persona a la que he agraviado intencionada o de otra manera Algo de echarla ligera podría solo hacer el truco y relajarla de este humor Vamos si sigues mirando hacia la mesa de esa manera vas a hacer un agujero en ella Realmente no quiero deberle allí una mesa nueva él elegirá la máscara y me dejará rogando en las carreteras Ella hace una mirada rápida hacia mí sus presiones seca y lo suficientemente impasiva para drenar cada color fuera de la habitación es como si es como que le acabo de contar una terrible broma y ella está esperando a que habrá más de ello realmente ahora ella necesita darme más crédito que eso mis bromas son divertidas cuando quiero que lo sean vamos a discutir eso en otro momento Ash y realmente no me importa habría tomado fotos si las habría posteado online vete Ash no quiero hablar ahora mismo y aún así suena medio descorazonada como mejor como lo que está sucediendo la ha hundido a cada trazo de energía en ella y todo lo que queda son las palabras pronto aquellas también perderán su significado y dejarán un caparazón aullante en su despertar ya es inusual verla de esta manera todo ya se ha ido a la mierda me gustaría al menos que esta única cosa permanezca normal así que de alguna manera de alguna manera nos las arreglamos continuamos por lo mejor por la mejor media hora hablando bromeando con sus cortas respuestas y andando con lo que nunca va a ninguna parte por cierto como la relación con wow esa relación con Isabela oh yeah pero es suficiente en la gran agenda de cosas en medio del caos y la muerte ensombreciéndonos son estos pequeños momentos inconsecuenciales que importan eso sonrisa su risa cuando finalmente finalmente suena para calmar y liberar de sus cargas vale tengo otra no quiero oírla Ashton vete no en serio escucha conozco a alguien que habla como un búho me dejará sola si muerdo el anzuelo y pregunto quién una pausa y entonces ella frunce a la vez que la realización lentamente cae sobre ella la confusión se ilumina pequeñamente a través de su rostro antes de más tarde ajustarse de repente ella abraza sus brazos más cerca hacia ella misma y mira lejos tal vez en su mejor intento para permanecer enfadada para en vano en cuestión de segundos sus hombros se tiemblan con risa con risa que ella está intentando contener tú eres horrible y realmente te odio solo solo vete es contagioso su ritmo pronto estoy uniéndome a ella en ello brevemente olvidando cada problema que se ha apilado y continúa sopesándonos la risa sin reserva o preocuparse hasta que solo una calidez familiar permanece una que ambas nuestra alegría llega sin embargo con ella estas cosas siempre han sido con calma te sientes mejor un poco sigue siendo patético pero estás riendo ahora mismo solo porque tu humor es terrible ya sigue diciéndote a ti misma eso sé que es divertido y sabes qué si tú siguieses pronunciando de esa manera tu rostro podría haberse torcido o roto eso habría sido realmente desastroso y feo si las miradas pudieran matar con la que ella me envía mi dirección probablemente estaré muerto por ahora viéndolo dirigido hacia mí toma solo unos cuantos rápidos segundos para mí darme de cuenta de cómo ella también podría haber tomado mi testimonio cuán equivocado y rudo podría haber sonado en sus oídos sin embargo sin intención en ello nunca he sido bueno con las palabras pero eso nunca es una excusa aceptable ¿no es así? de repente tomando la franquez de su ira parece menos complicado que corregir o explicarme explicarme yo mismo sin importarlo así lo intento yo que mierda mierda maldita sea eso no eso no era lo que quería decir solo estaba diciendo que te ves mejor cuando estás sonriendo su mirada ni siquiera flaquea de hecho creo que está intensificada como la tormenta soplando en el rostro de ello bajo la filadez de su mirada y su molestia hago lo que cualquier persona con un buen sentido de perseveración te hacen haría mantengo mi boca cerrada y cambio mi atención hacia cualquier otra parte la multitud afuera se ve muy interesante hoy quizá debería gracias Ash ella murmura todo de ello en una voz demasiado pequeña demasiado calmada pero cuando me doy la vuelta hacia ella solo aquellas palabras su gratitud resuenan a través de toda la habitación no el suave chasqueo de la cubertería en alguna parte ni los últimos datos de música desvaneciéndose en el silencio sobre nosotros en vez de eso es el significado detrás de su mirada a la vez que ella mantiene se mantiene hacia la mía estable inflanqueable y abierta de la misma manera que ella parecía que ella me miraba hace aquellos años con ojos brillantes y una expresión suavizando con una sonrisa ateriosa no lo entendía entonces cuán fácil es para ella llevar su corazón en su manga cómo ella nunca la aleja de expresarse ella misma incluso entre las personas que vagamente conoce cómo ella puede pasar a través de todo sin perderse ella misma ahora ahora es entre cientos de miles que colgaban sin hablar entre nosotros cosas triviales pequeñas con merecedor con precio de ser demasiado grandes para ponerlas en palabras a causa de que es demasiado pronto o porque nunca realmente habrá un momento apropiado por ahora aún así esto esto lo hará hasta el momento en el que todo pase hasta que la realidad regrese hacia nosotros recordándonos de las cosas que hemos colocado a un lado en su favor Isabella sobre lo que sucedió con Rebecca antes debería probablemente disculparme con Rebecca sé que ella solo tiene buena intención y dije algunas cosas realmente malas las esquinas de su boca se elevan casi como si ella está demasiado avergonzada de las cosas que ella ha dicho no te preocupes ella puede ser bastante terca pero ella escuchará especialmente a ti ¿tú crees? tú eres una de las pocas personas que le gusta ella no permanecerá enfadada por mucho puedo apostar eso ella tiene razón aún así Isabella se congela en un instante el aire placentero alrededor de nosotros se disipa ella cambia su atención hacia sus manos de nuevo ambas apretadas duramente tanto que sus nodillos se vuelven visiblemente pálidos yo lo sé Ash yo solo pensaba solo pensaba que encontraríamos algo ahí que si regreso conseguiremos las respuestas que necesitamos encontré la carta ahí así que quizá ¿cierto? no es que no esté de acuerdo con ella demonios he estado considerando la misma cosa es la única guía que tenemos después de todo pero Rebeca también tiene razón por la que estaré siempre de acuerdo con ella no importa cuán desesperado esté no voy a hacer una no es no va a ser una simple caminata a un parque ¿quién sabe lo que podríamos encontrar ahí? si ella viene conmigo no seré capaz de garantizar su seguridad ella incluso estará en mayor peligro por lo tanto solo si hay una necesidad de regresar a ese lugar maldito lo voy a hacer por mi propia cuenta si o no el resto están de acuerdo con este plan es inconsecuencial su bienestar es mi mayor prioridad y no solo voy a estar a punto de arrastrarlos ahí conmigo así que decirle tanto a pesar de la determinación y desesperación en sus ojos cualquier cosa para mantenerla a salvo es peligroso no puedo dejarte hacer eso Isabela a ver solo quiero lo mejor para ti a ver bastante alto veo esto es peligroso no puedo dejarte hacer eso que suena algo como que le enternecería a Isabela como en plan te preocupas por mi pero que tal es peligroso creo que ha bajado un poquitín vale no probemos con la otra pues no puedo dejarte hacer eso oh yes estaba dudando de si esa de hecho sería la mejor opción ok perfect perfect no puedo dejarte hacer eso Belle Ash la gente viviendo en ese lugar ahora estaban conmigo durante la apertura de la casa tienen que saberlo están en tantos problemas como lo estamos nosotros no sé pero es arriesgado es peligroso no sabemos lo que podrías encontrar ahí o o si tú incluso encontrarás algo ¿qué pasa si la ves de nuevo? ¿qué pasa si ella va atrás de ti? ¿qué vas a hacer? por todo que sabemos podría ser un fin de nuevo no es no es worth ponerse en el camino como eso por todo lo que sabemos podría ser un callejón sin salida no no es merecedor de ello para ponerte a ti misma en una manera como esa bell sac 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 no estará con nosotros más él yo y si tú las palabras no se formarán y mi garganta se cierra tan pronto como veo la mirada de mayor dolor en ella se suponía que debía haber un discurso maldita sea y aún así no puedo traerme a mí mismo a continuar mucho menos decir todas aquellas palabras que cuidadosamente he elegido sólo para esto así que no será un shock así que hará menos daño especialmente ella quien siempre ha visto a sac como ese decente hermano mayor que nunca ha tenido como familia la manera en la que su expresión cambia de terror a incredulidad entonces angustia hace la horrible carga en mi garganta sentirse más implacentera hay dolor en ello lo suficientemente palpable como el significado de lo que he dicho se hunde un dolor que ni siquiera puedo esperar a entender uno que todos tendremos que lidiar con nuestras propias maneras no puedo siquiera traerme a mí mismo a mirarla directamente a los ojos ella no ofrece respuesta ni siquiera una forma de resistencia ni mayor discusión como he llegado a esperar de ella ella ni siquiera saca ninguna lágrima no es nada característico solo un silencio que se estira demasiado fino hasta que el aire en todas las alas se vuelve pesado delante de ella sus manos siguen curvadas como que está aguantando cada cosa que ella desearía decir pero no puede me gusta pensar eso si hasta alguna extensión ella lo entiende incluso si ella enteramente no está de acuerdo conmigo el dilema es claro en ella de otra manera su su entrecejo no se habría profundizado sus labios no se habrían profundizado presionado en una fina línea o su mano no estaría más hecha un puño ella habría presionado esa discusión si ella no lo supiese y sé que a ella no le faltan cosas que decir en vez de eso ella simplemente ofrece un asentimiento una adquisición y un momento de franqueza tal vez insolencia alza una mano por ella tomando su puño apretado con el mío y arrastrándolo más cerca hacia mí ella se hunde en una respiración suave y dura pero no dice nada meramente observa ambas de mis manos a la vez que ambas de mis manos se aferran a las suyas cauteloso pensativo como si la cosa más preciada que he mantenido entonces de nuevo quizá lo es junto con todo lo que aún tengo por conllevar para eso sorprendentemente a pesar de que el gesto la ha asustado ella permanece permite un tacto que es demasiado familiar y más de lo que estoy dispuesto a dar mayormente te vas a hacer daño a ti misma si sigues haciendo eso gentilmente deshago sus dedos raqueando cada dígito contra mi palma sus uñas ya se han ya han creado pequeños dentadas en su piel de cuán duramente ella las ha mantenido cerca un poco más y ella habría causado sangre profundo como es suavizando un pulgar sobre las pequeñas marcas no hace nada pero es un pequeño gesto de que ambos nos encontramos cómodos en medio de este caos y todo una vez que la tensión se levanta sus presiones se suavizan las líneas de sus hombros se calman y es solo después de que sus labios se curvan hacia arriba en una desvaneciente sonrisa que la dejó ir dándole la mano a un último retortijón antes de regresarla a ella parte de mi quiere contarle admitir que es exactamente lo que estoy planeando hacer esta noche que bien hará aún así tengo intención de contarle allí antes de irme esta noche él tiene que saberlo si él va a mantener la vigilancia en ellas por mi una persona ya es suficiente sin embargo demonios simplemente dejar a alguien con el plan me hace estar calmado conllevando ese círculo y revelando demasiado solo causaría otra preocupación sin sentido pero alguien tiene que estar advertido al menos de donde me estoy dirigiendo en caso en caso de que las cosas no se reproduzcan bien esperar lo peor incluso si solo he tenido intención de hacer una rápida vigilancia del lugar en mis propias palabras arriesgado es mejor que simplemente lo deje como es por ahora Isabela no necesita conllevar una carga con la preocupación de mi agenda detallada entera ya he dicho suficiente me levanto tan pronto como mis pasos emudecen desde la siguiente sala es la candencia lenta y dudosa cortamente Rebeca llega a la vista apretando sus manos firmemente delante de ella y dirigiéndole la misma incertidumbre en su rostro ella me ve con una mirada de curiosidad entonces se vuelve una nerviosa hacia Isabela quien la estudia con un brillo casi esperanzado en sus ojos sus peleas nunca duraron mucho su interrupción no podría haber llegado antes si estoy más que alegre por ello cualquier clase de amistad que comparta con las dos esto recuerda algo esto permanece en algo solo para las dos no mucho como no tanto como Josh con Zach yo soy el extranjero que no me necesitan aquí es toda la razón que necesito murmurando una excusa y lanzándole a Isabela una rápida sonrisa conocedora no he hacía la salida dudoso fuera del launch principal y las dejo para que se encarguen de las cosas por sí solas antes de que Isabela pueda decir lo que ella está murmurando antes de que la última mirada rogando que ella dirige a mi dirección me fuerte a cambiar de idea es otra imagen duradera que firmemente se aferrará en mi memoria una que persista en la consciencia junto con otras cosas solo espero que no me arrepentiré de lo que he elegido por mí mismo esta noche la multitud nocturna de lunes de Galwyn Shaw a pesar de ser pequeña y vagamente ocupa un cuarteto de todo el pub proviene de suficiente lugar para cubrir cualquiera que desee dejar el lugar sin darse de cuenta solo exactamente lo que necesito esta noche con la música llena y charla deslizándose mayormente sin ser visible se vuelve pan comido sin mucho problema lo suficientemente pronto me encuentro a mí mismo permaneciendo afuera bajo la noche escalofriante de Lutzborg una brisa de viento se eleva cortamente después de que salgo afuera llevando el olor del relato de una lluvia al viniendo le daré casi una hora o dos antes de que empiece desde la apariencia de ello esta noche será otra habrá otra lluvia quizá incluso más fuerte de la que tuvimos esta mañana por instinto me aferro a mi chaqueta abrazando su grueso material más cerca hacia mi cuerpo mientras voy en mi dirección a través de las líneas de coches vacíos en el parking la carta se desliza en mi bolsillo con cada paso que tomo a pesar de que no presto atención a la vez que me doy deprisa hacia mi coche no he llevado hace minutos de no he atrapado hace minutos de las pertenencias de Isabela en mi camino afuera si todo esto está conectado necesito este maldito pedazo de papel conmigo sin embargo tan ridículo como suene estoy bastante seguro de que no se echará en falta tampoco pero no puedo desperdiciar tiempo aquí y esperar porque ella lo averigüe ¿no es así? cuatro horas es todo lo que estoy dispuesto a darme para tener esto hecho sin importar cuán generoso eso sea cada segundo es solo tan importante como el siguiente así que me doy deprisa un paso tras otro haciendo eco a la vez que me dirijo hacia mi coche pero tanto como cada plan los problemas se deslizan hacia el último segundo es prácticamente una regla del universo y lo hace en la forma de una sola figura esperando por mí cerca de mi coche ¿Rebeca? ¿qué? ¿what? Rebeca se da la vuelta justo a la vez que me acerco las esquinas de su boca se retuercen en una extraña sonrisa ella no ofrece saludo excepto por un ligero titubeo de su cabeza incluso a la vez que mi paso se ralentiza y miro hacia ella con todas las preguntas sin mencionar en mis ojos ella permanece sin palabras meramente lanzando su cabeza hacia atrás y cambiando su atención hacia el cielo sin estrellas cuando vengo hacia ella para permanecer a su lado otra brisa de viento sopla a la vez que ella suelta otro suspiro grueso con algo cercano a la resignación la brisa se deja llevar todo lejos mientras ella abraza sus brazos más de cerca hacia ella misma para mantenerse cálida lo cual eleva la pregunta de por qué ella está aquí fuera el aire ya está pesado con la promesa de la lluvia con nubes oscureciendo la vista realmente no queda nada para mirar excepto una sábana oscura de nada aún así ella permanece aquí como si ella no ella tiene intención de esperar por todo a que caiga eso o ella está aquí por alguna otra razón pero antes de que pueda nombrar una sola palabra expresar desaprobación por cualquier clase ella eleva una mano hacia mí duramente cortando el resto de mi pregunta no estoy aquí para detenerte con cualquier cosa que estés planeando hacer esta noche no seré capaz de cualquier manera te ves como que te has hecho a la idea ya ve de vuelta adentro va a llover pronto probablemente será incluso más pesada que la llovizna que tuvimos esta mañana no querrías estar atrapada en medio de ello lo haré en un momento solo quiero estar aquí fuera un rato por algo de aire lejos del ruido de adentro todo ha sido tan caótico estos días amad esto un pequeño descanso está bien incluso si significa estar en medio de un parking de todos los lugares salir fuera de este desastre definitivamente sería mejor pero hey tú tomas lo que puedes obtener ¿cierto? terminará pronto la confianza en mis propias palabras me sorprende incluso a mí ¿cómo lo sé? ¿por qué estoy tan seguro? cuando en verdad lo que estoy a punto de hacer es el último recurso si esto falla si no encuentro nada estamos de vuelta a lo mismo es la última guía que tengo después de esto no tenemos nada más por donde ir aún así parece como que la divierte y su risa pronto suena sobre el murmuro del tráfico distante y las luces deslizándose alrededor de nosotros como desearía estaré contenta mientras ella pare de mostrarse en mi mente en cualquier momento que cierro mis ojos creo que eso tomará algo de tiempo el cerebro no olvida fácilmente los traumas puedo intentarlo pero, ¿sabes? también hizo mucho por nosotros cuéntame sobre ello la parte trasera de mi cabeza sigue doniendo de mi caída la última noche no de esa clase estoy hablando sobre nosotros como personas como personas odio admitirlo pero todo este asunto con el fantasma con la maldición también trajo un lado feo de nosotros de todos nosotros y me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre mí misma sobre sobre nosotros ¿qué? Rebeca Rebeca lo dije ahí de repente una expresión pensativa cruza a través de su rostro la he visto incontables veces antes y cada vez que la veo en ella usualmente seguido por un recuerdo una tonta historia o incluso algo vergonzoso que he dicho desde la infancia mucho menos que ella que murmurara que murmurara más bien que olvidar ella recuerda cada uno de ellos tan fácilmente y después de un corto rato de silencio cuando ella sonríe sé que esto es uno de aquellos momentos de nuevo ¿recuerdas aquella vez en secundaria? ¿cual de ellas? hicimos muchas cosas tontas por aquel entonces bueno yo lo hice pero tienes el punto ¿quién coño es Mandy? pensaba que seguías sin gustarte no me digas que has mantenido contacto con ella ¿sois amigas ahora o algo? oh no nos vemos a la una a la otra a veces de camino al trabajo o incluso cuando voy a almorzar pero no es nada como eso no somos amigas ni en esta vida o eso creo no creo que nos llevaremos bien alguna vez pero pero si no hubieras ido por ella ni siquiera seríamos amigos ¿si? tú me defendiste aquel día y desde entonces desde entonces las cosas han cambiado ella lo hace sonar como que soy alguna clase de héroe Mandy estaba equivocada por supuesto la defenderé si nadie va a defenderla ¿quién más lo hará? las probabilidades son que se habría escalado y quién sabe quizá ella se habría parado de ir a la escuela o ser transferida cualquier ser humano decente con una pizca de sentido común debería saberlo mejor actúe porque sé que lo que estoy haciendo es lo correcto es tan simple como eso y aún así ella sonríe como que es merecedor más que eso un vínculo que va más allá de la nostalgia supongo supongo que lo que estoy intentando decir es esta vez yo no quiero que esto quede sin ser dicho wait no ya sabes en caso de que algo suceda yo oh fuck I've always been in love with you yo siempre he estado enamorada de ti corten 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 de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.